Arpa Maestro Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Esta canción va dedicada para todas las madres de Nacida de la Verdad Eres la musa que inspiró esta melodía Que existe un día que no me sienta afortunado Doscientos años solo serían un suspiro Para pagarte por todo lo que me has dado Mi vida no tiene sentido sin ti a mi lado Amarte hasta el último día estoy destinado Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Mamá te amo Y recuerde que el amor de la madre no tiene rival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!